Fue este ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y dónde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Yo ya estoy preparada Digo saquen los pañuelos No sé qué va a pasar Se me va a hacer llorar Se me va a hacer reír Pero siempre me hace sentir Felicidades Muchas gracias A ti Leo, a ti Gracias Gracias María León Patti Cantú Te disfruté muchísimo Y estoy segura que la gente en su casa también Eres una artista natural Definitivamente también mereces este momento, este escenario Y ojalá que cantes toda la vida Como te lo digo siempre Para que continúes compartiendo ese don que te dio Dios Tu coach está orgullosísimo Y es el que ha vivido esta experiencia más de cerca contigo Entonces eso a mí me dice todo Y tu talento me dice lo demás ¡Vamos Enrique! Te felicito Leo Eres un duro Y yo sé que Cual sea el resultado de esta noche Tú vas a llegar muy lejos Y eso me emociona Porque eso quiere decir Que voy a poder escucharte Por todos los años que me quedan Que creo que son varios Espero que sean varios Sí, yo también 50, 60, 70 Yo diría más como ¿Cómo que 50, chicos? Yo espero que como unos 70 Bueno, iba empezando así Ah, ok Leo, te felicito Tú estás aquí para quedarte Y no hablo de la competencia Hablo de la industria Y en la vida Bien, gracias Mau y Ricky Yos Favela Yo te puedo elogiar mucho mi Leo Pero La verdad Quisiera aprovechar estos segundos que tengo De poder hablarte Para decirte Que si no atesoras lo que te dijeron mis compañeros Se nos fue la noche en blanco ¿No? La verdad es que te dijeron cosas tan hermosas compa Que lo que te puedo decir yo Es un pan con mantequilla Felicidades Te dijeron cosas que de verdad tienes que pensar Una y otra vez De tan bonitas que fueron Dios te bendiga siempre Bendiga tu talento, viejo Felicidades Muchas gracias Muy bien, gracias Yos Favela Leonardo, Gabriel Por favor A backstage Felicidades Muy bien Muchas gracias a ustedes Eso, Leo Bien